Este vídeo está dedicado a todos aquellos que sienten una auténtica afición por la música y que desean ser partícipes y autores de grabaciones online en sus distintas variantes. ¡Suscríbete al canal! Es el momento de hacer música para todos y de una forma en la que hasta hace bien poco parecía impensable o bien se le daba un muy escaso valor. La grabación de música online la describo como aquella que puede realizarse en tu propia casa y complementarse con la de otros músicos aficionados como tú estableciendo colaboraciones a través de plataformas digitales muy sencillas comunicables y transferibles entre sí a través de la... La mayoría de las personas con las que comparto las colaboraciones no disponen de un estudio mínimo de grabación con mesa de mesa Por lo que solemos usar una plataforma emuladora a través de PC hay muchas En una grabación online hay dos partes esenciales el audio y el vídeo Para las grabaciones de audio las fases son siempre las mismas Ah, elección del backing track Es decir, ¿qué quiero hacer? Un cover de una canción de los Beatles, por ejemplo Tengo que disponer del audio original Esto es algo trivial al alcance de todos Ahora ese audio backing track Lo copio en un canal de la plataforma musical que estoy utilizando en mi ordenador Y a partir de ese momento Puedo realizar mis propias grabaciones de voz e instrumentales O bien hacer solo unas grabaciones Y pedir a otros que te envíen su parte Es decir, sus grabaciones de audio Batería, bajo, coros, piano, trompeta, bombos, etc. Grabaciones que habrán realizado empleando la misma base original, backing track Pero solamente de su parte Por ejemplo, la batería Una vez realizada cada parte Se envía el track o grabación Siempre en un fichero de alta calidad Al coordinador Quien se encarga de colocar las grabaciones en distintos canales de su plataforma Para ahora acometer la mezcla final Vamos con la mezcla Una vez se han recibido todas las grabaciones El coordinador las incorpora en su plataforma Y las ajusta y mezcla Se ajustan los volúmenes para que la sintonía esté balanceada Asimismo el panning o ubicación de los instrumentos y voces Para conseguir una distribución en estéreo Que identifique lo mejor posible cada parte instrumental Y se masteriza cada grabación Por ejemplo, resonancia en las voces y coros Quizás eco Supresión de ruidos Compresión en el bajo Ajustes en el sonido del plato Caja, bombo, etc. En las plataformas de audio A través de PC Hay una enorme capacidad de emulación De una mesa de mezclas de estudio de grabación Y con esto ya se ha terminado la parte esencial del audio A continuación se realiza el vídeo El vídeo puede ser un elemento esencial A la hora de transmitir la grabación Pues facilita con sus imágenes el seguimiento de la música Aquí hay diferentes formas de realización Es mucho más abierta a la interpretación de cada coordinador Normalmente, si no eres un experto en realización de vídeos Es complicado hacer un buen vídeo En el que intervienen varias personas Y sus grabaciones instrumentales Hay vídeos estupendos Que incorporan partes de cada grabación Se pide un vídeo con la grabación a cada participante Lo superponen, etc. Y otros vídeos Que se hacen de una manera mucho más sencilla Que incluyen solamente Pues fotografías de los participantes Y otras fotografías En las que se aluden a ambientes Lugares, temas, etc. Relacionados con la canción Y que son fáciles de encontrar en internet Y que además generan un vídeo Mucho más sencillo Aunque en menor valor artístico Bien, y finalmente llegamos a lo que puede ser La panacea, ¿verdad? Estas grabaciones online Realizadas desde tu casa Y la panacea es algo Una aplicación que nos permita Poder invitar, recibir, transmitir Hacer coloquios Hacer grabaciones Corregir, etc. Pues con... Puede ser este caso De la aplicación de VanHub Pues con más de 20.000 usuarios Repartidos por todo el mundo Es lo que podemos denominar Una aplicación Que incluye el vídeo y el audio Y que además Es suficientemente aceptable Como para poder avanzar con ella La única hasta ahora Con un mínimo de garantías Es VanHub VanHub funciona de la siguiente forma Primero te das de alta Puede durar Minuto, dos minutos Sencillísimo Y a partir de ese momento Puedes abrir una canción Bien sea un cover O bien sea una canción original Para lo que necesitas Un vídeo backing track Los vídeos backing track Deben de estar en Youtube A continuación Una vez que disponer De ese backing track Invitas a las personas Ya previamente Suscritas en la aplicación Que tú quieres Invitar para que hagas Su grabación Del bajo De las voces De la batería Etcétera Todo aquello Que está relacionado Con esa canción Recibe las grabaciones Es decir El vídeo con el audio Incorporado Y si está correcto La apruebas Y la incorporas Y así hasta que están todas Finalmente Lo que haces Es quitar el backing track Y lo que queda Es la grabación Audio-vídeo De todos los participantes En esa grabación ¿De acuerdo? Tiene una aceptable Resolución Unos aceptables ajustes Un aceptable ecualizador Para nuestros objetivos Y yo la recomiendo Para todas aquellas personas A las que está dirigida Digamos este tutorial Personas aficionadas a la música Con mayor o menor De recreción En el mundo musical Que han participado En grupos Que están incluso En grupos Que quieren hacer grabaciones Sobre todo aprovechando Este tiempo De confinamiento Que tenemos Es ideal Y realmente Muy, 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 muy Valorable Y muy aceptable Y en este momento Un coste gratuito Y en los últimos años Venían teniendo Un coste Que yo diría Que es prácticamente simbólico En vez de que eran Algo así como 58 o 60 euros Aproximados Al año ¿De acuerdo? Con una realización Ilimitada De grabaciones Sin ningún tipo De restricción Y esto es todo Os dejo también En la descripción Algunos indicativos Algunas direcciones Para que podáis seguir Con mayor precisión Estos temas Que hemos comentado Y aquí me tenéis A vuestra entera Disposición Un abrazo Y venga Adelante Que la música Es fenomenal Sobre todo Para estos momentos Y aquí me tenéis Y aquí me tenéis ¡Gracias!